día san valero rosconero una tarde espectacular así que vamos a aprovechar pero esta vez con la de montaña a hacer kilométricos pero con la de montaña que me apetece ir por sitios de este confinamiento sabes porque otra vez volvemos a estar encerrados y hasta los cojones con la de montaña ¡Suscríbete al canal! ¿Qué no hace aire? Pues eso, ya ha salido la primera marcha a la que en el 2019 no pude ir y en la cual, pues eso, el 15 de mayo podremos, Dios mediante, si no la aplazan, pues iremos a la Huesca 108 HU-108 BTT. A la larga, por supuesto. Son 108 kilómetros, con caminos, sendas, pistas, un entorno muy guapo, con un máximo de 1.690 de desnivel acumulado, siendo el punto más alto 1.300 metros de altitud, con creo que 5 habituallamientos. Y me tiene muy flipado porque el último habituallamiento es el habituallamiento medieval. Como no he ido nunca, pues no tengo ni idea de lo que es. Si alguno lo habéis hecho ya, pues ponedme aquí abajo en comentarios de qué va y por ahí, ¿vale? Muchas ganas tengo, muchas ganas de marchas, de dorsal, porque... Esto ya empieza a agotar, ¿eh? Desde que empezó todo esto del bicho, del confinamiento, del copón. O sea, llega un momento y ya las ideas ya... Es que he hecho vídeos de todo, es que ya no sé qué sacar. En fin, seguiremos estrujándonos. Y... Y gracias por el apoyo, ¿eh? Y gracias a la gente que se está suscribiendo. Esto va... Esto va subiendo despacito, pero con seguridad, ¿vale? Bueno, vamos a seguir. Estamos aquí en la Porsche y va a venir hoy, pero está cerrado. Así que, pues ellos se lo pierden. ¡Gracias! ¡Gracias! Segunda parte. Si no está achicada. El problema de esta zona para el verano es los millones de bosquitos pequeños que hay. ¡Gracias! 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 También está bien hacer tramos de carretera con la de montaña, tengo que trabajar más. Venir a esta Peñaflor con la de carretera, a venir con la de montaña, jodo, no hay baches con la de montaña porque el suelo este era pena, no te enteras. Creo que por lo menos yo he sacado en positivo esto del confinamiento, que según que carreteras no pasa ni Dios, ¿sabes? Sitios a los que de normal no vienes. Bueno, por hablar. Pero, pero que me he encontrado con un lobo. ¿Qué pasa? Jesús de Borja. ¿Qué tal, señor? ¿Qué tal? Aquí vas chacando con la cámara, tú, que me aburría. Te vas a enterar allá de nosotros. Bueno, ala. ¡A los lobos! Bueno, chao. Chao. Si te gusta el vídeo, ya sabes, dale al botoncito de suscribir. Si te gusta, así llegará hasta más gente, ¿vale? Bueno, buena ruta, 70 kilómetros, con sendas, carretera y sobre todo lo más importante, hacer kilómetros. A ver si se escuchará bien porque se levanta ya el aire. No dejes de pedalear, ¿eh? Si maras, te caes. Chao. Chao.